Seguimos compartiendo esta tarde con vos, ya le damos la bienvenida a Angélica Olivares López que está con nosotros desde AMANA para hablar de la currícula 090. ¿Qué es esto? ¿Cómo es la formación del masajista? ¿Cuál es la competencia, el ámbito de actuación? Todo esto ya ha sido estudiado, efectivamente está incorporado en una normativa y queremos conocer en detalle de qué se trata. ¿Cómo estás Angélica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Mabel, qué lindo estar acá de nuevo. Sí, sí, bueno, nosotros contentas, felices de recibirte y sobre todo para echar un poco de luz, de claridad para que la gente conozca que efectivamente esta formación es válida, que tiene un aval que además ha sido consensuado con distintos ministerios, trabajado conjuntamente y que también les da un marco de regulación en el ejercicio de su profesión y de su trabajo, ¿no? Claro, en esta currícula justamente quedan bien marcadas, ¿no es cierto?, las incumbencias de los masajistas y los profesionales licenciados que son los kinesiólogos, ¿no? Así que queda bien delimitada, es algo muy bien hecho, lo comenzamos con educación, con la parte técnica, la formación y bueno, está justamente hecho de tercer nivel justamente para profesionales, o sea, personas que se quieran profesionalizar en lo que es masaje, ¿no? Esto nos llevó bastante tiempo, eso está ya determinado en el 2021, ya con resoluciones ministeriales, tanto como del Ministerio de Educación, como del Ministerio de Salud, y justamente ya consensuada con el Colegio de Kinesiólogos, en el cual queda, como digo, clarita todas las incumbencias donde tenemos ya una herramienta como base para la profesionalización del masajista, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está mirando del otro lado y que por ahí tiene la intención de formarse dentro de esto? Todos sabemos que hay un ámbito laboral muy amplio, que el masaje corporal además tiene muchísimos beneficios, ¿no?, que te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, a liberar tensiones, a sentirte mejor, a descansar mejor, que hoy es tan importante hoy en día, porque llevamos una vida muy vertiginosa, y efectivamente pueden trabajar por cuenta propia o pueden trabajar para otras personas también, ¿no? Claro, esto nos abre muchísimas oportunidades, ¿no?, para poder capacitarse, por eso siempre insto a los masajistas que se puedan nivelar justamente con la currícula 090, para que de ahí comencemos una profesionalización del masajista, ¿no? Porque vos imaginate que alguien que desconoce anatomía, que tenga que hacer un servicio así de masaje, ¿de qué manera va a saber distinguir una contractura, no?, si es un descontracturante, o sea, es como algo básico que tienen que saber y tienen que aprender, más en estos tiempos, ¿no?, como pospandémicos, donde la gente anda muy apurada, también el estado de economía que nos lleva a nosotros a tener estas contracturas, ¿no?, muchas veces porque suben los precios, te aumentan la nasta, te aumentan todo, ¿no?, entonces es como que estás muy tensionado, y la verdad que esto es una herramienta de trabajo para las personas, porque tiene salida laboral, si bien una persona que no está capacitada, ya en tres meses ya consigue, ¿no?, ¿cierto?, lo laboral, no significa que va ahí con una experiencia y sabiendo, ¿no?, ¿cierto?, así que bueno, lo importante es que tengamos que hacer mucho hincapié en las capacitaciones, ¿no?, en el conocimiento de anatomía, fisiología, que es la base de todo, es la base para conocer por lo menos un cuerpo, por ejemplo, yo no puedo hacer un masaje, porque bueno, hay muchísimas reglas y muchísimas cosas que tenemos que aprender con respecto a un cuerpo, ¿vos sabías, Mabel, que cuando uno hace un masaje implementa la temperatura de 2 a 3 grados en la persona? No, no lo sabía. Y aparte de eso, provocamos una leve taquicardia, voy a imaginarte todo ese conjunto de cosas, de síntomas y signos que tenemos que conocer en un paciente para ofrecer un servicio, ¿me entiendes?, porque si nosotros empezamos a hacer una terapia y no conocemos qué efecto pueden tener, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en AMANA, en las capacitaciones justamente, hay una parte donde el licenciado le enseña a leer los diagnósticos médicos, ¿me entiendes?, para que ellos puedan directamente entender o saber, si bien la currícula 090 no está estipulada para que sea ya terapéutico, ¿no?, porque es orientado para trabajar en el spa, lo mismo está trabajando con personas. Claro, y lo mismo se puede generar si uno no está preparado, alguna suerte de daño. Y ahí también es importante la sinceridad de la persona que va a realizarse el masaje, ¿no?, qué pasa, no sé, si hay una mujer que está embarazada, si tiene algún problema circulatorio, si en realidad es un paciente diabético. Exactamente, diabético, la fibromialgia, hay que comprender un poco anatomía para poder saber tratar, si bien son personas sanas, no sabemos lo que puede tener por dentro, ¿me entiendes?, entonces es necesaria esa capacitación, es necesario que tomemos conciencia a los masajistas y nos capacitemos todos, tengamos un conocimiento para poder efectuar un buen trabajo, ¿no? Buenísimo, bueno, a tener presente esto. ¿Cuál es el tiempo menor en que uno puede ya tener el conocimiento básico para hacer determinados tipos de masajes corporales? Y también quería saber, en este caso, Angélica, si es que ustedes pueden trabajar con un profesional médico que oriente o que diga, bueno, tal persona necesita este tipo de masaje. Esto que vos decías de las contracturas es efectivamente algo que es un fenómeno que cada vez se da con mayor frecuencia, lo hablaba con una persona, con una fisioterapeuta y me decía, es increíble como todos estamos contracturados a lo largo del año, ¿no? Así es, sí, la verdad que la gente viene con estos problemas y si no conocemos lo básico en salud, no podemos hacer un buen tratamiento y las contracturas que son tan difíciles por ahí de ubicar, de conocer, entonces una persona tiene que sí o sí estar capacitada. Y la verdad que se puede, nosotros tenemos en AMANA personas que han estudiado con nosotros, con los profesionales que tenemos y pueden trabajar con médicos fácilmente porque tienen conocimiento de anatomía, de fisiología, de todo ese tema, ¿no? La persona, por ejemplo, nosotros capacitamos seis meses para hacer la primera etapa. Primera etapa con el conocimiento parecido a lo que tiene la currícula 090, pero también aprendiendo, por ejemplo, primeros auxilios, también aprendiendo los signos vitales que son básicos para que se pueda tratar a una persona, ¿no? A un paciente, porque es fundamental esto de las capacitaciones. Bueno, después de los seis meses, la persona puede seguir estudiando y seguir capacitándose, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, por supuesto, que va a poder hacer descontracturante en los seis meses. Después de los seis meses ya puede hacer un poco, profundizar un poco más y ir implementando otras clases de terapia más profunda a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en masaje tenemos amplitud de formación y de especialidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte que tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la estética y tiene que ver también con la otra parte de pacientes sanos, ¿no? Buenísimo. Bueno, me encanta. Entonces, la gente que la quiera consultar a la currícula se la podemos reenviar, nos puede escribir a la producción del programa y les vamos a mandar toda la información. Y si no, se pueden contactar con AMANA también a través de sus redes sociales o cómo lo hacen. Sí, redes sociales y, bueno, el teléfono que siempre está a disposición, que es el 3875-335-619. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por compartir esta tarde con nosotros. Gracias, gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, que en un ratito volvemos.